Aquí las peleas por lo que veo, mira las cantidades de cartas de espadas que salieron alrededor de esta situación, están haciéndonos pensar que ya esto de verdad tiene un fin. Tantas peleas, tantas discusiones y estamos llegando a este fin, la torre. Esto es el resultado final que hay de todo esto, así que me gustaría que vieses el video para que te dieras cuenta de todas las cosas, de todo lo que puede estar sucediendo, ¿ok? Así que ahí te dejo y por favor, reflexiona mucho con la lectura. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen hoy, las cartas, las lecturas, a quién le estaremos leyendo. Ustedes saben que siempre hay una gama de diferentes situaciones, ¿no? Así que yo les pido por favor que si no les resuena esta lectura, definitivamente entonces no es para ti esa lectura. Si tú ves que todo el tiempo estás que no te resuenan las lecturas que se hacen acá en este canal, entonces te recomendaría que buscaras a alguien que te leyera las cartas privado, privado. A ver qué pasa, a ver qué sucede, porque ahí será como más directo, ¿de acuerdo? Estas son cartas muy generales, una, perdón, lecturas muy generales, palabra cierta. Vamos pues a ver entonces qué nos dicen las cartas en este momento. Tómalo como un momento de entretenimiento, sencillamente, ¿ok? Entonces con mucho cariño, con mucho respeto y con muchísimo amor. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para ti. Ajá, los recuerdos son los recuerdos. Aquí el tema es los recuerdos. El nombre de esta lectura será los recuerdos. Los recuerdos me están dando muy duro. Los recuerdos me están pegando muy duro. Los recuerdos no me dejan tranquila o tranquilo. Los recuerdos no me dejan, no me dejan soltar. No puedo liberar, no puedo sanar. Qué es lo que está pasando, que tengo tantos recuerdos que no los puedo sacar de mi mente. Eso no me deja en paz. Esa es el tema principal de esta lectura. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos dicen. Vamos pues. Ay, ay, ay. Sí, señor. Mira, definitivamente aquí estoy notando ya, ya de una vez te hablo. Hay que, las cosas hay que decirlas como decir sin pelos en la lengua. Aquí definitivamente la ruptura es eminente. Aquí no hay vuelta. Aquí lo que hay es dolor y tristeza. Aquí lo que hay es que alguien muy adolorido, alguien quizás con mucha, pero con mucha, vamos a decirlo, con muchísima esperanza, querer volver porque tiene muchos recuerdos engarzados acá en esta relación o contigo, ha tomado una decisión, una decisión súper contundente. Quizás esa decisión es como para una vuelta, pero se ve que tú le estás trancando la puerta. Se ve que para ti ya no hay más nada. Se ve que ya tú no quieres nada. Se ve que de verdad no quieres hablar. Has tomado una decisión quizás bastante rápida, súper, súper violenta la decisión. Mira cómo hay de espadas. Mira cómo le rodean las espadas a esta situación. Una situación de muchísimas discusiones, peleas. Como vuelvo, como te digo, desacuerdos, desafortunadamente no eran más sino peleas todo el tiempo. Ya esto se estaba tornando como un vicio, como un hábito, el tener que estar peleando tanto, tantas discusiones. De tal manera pues que esta persona está como tomando una gran decisión y es una decisión importante. Fíjate, esa decisión que se está tomando trajo como consecuencia el hecho de que ahora alguien está muy, pero muy triste. Fíjate, tomaste la decisión quizás de partir, de irte. Quizás ya de verdad no puedes más con esto. Ya se ve que es una situación en la que ya tú no puedes más. En la que ya de verdad ya no podías. Ya se te estaba saliendo de las manos. Veo que es de tu lado la decisión grande que tomaste. Una decisión ya, como decir, ya ahora sí me voy. Me voy y ya no puedo más. Esto se terminó. Ya de tantas discusiones ya no puedo más. Ya esto es más de lo mismo. Ya estoy aburrido, ya estoy aburrida. Más de lo mismo, más de lo mismo. Sin embargo, fíjate, esta persona con todo y eso tiene toda la esperanza de que tú le vuelvas otra vez a aceptar. Esta persona está como tomando esa decisión. Pero ¿por qué la decisión? ¿Por qué quiere volver esta persona? Porque los recuerdos no le dejan. Los recuerdos están allí. Pero fíjate que aunque esta persona regresara de nuevo, te lo tengo que decir de una buena vez, esta relación igual se revienta. Esta relación igual se termina. Es una relación en la que, en verdad, como decir, ya esto no tiene más. Ya aquí hay alguien que dejó de querer. Aquí ya hay alguien que dejó de querer. Y tengo el presentimiento y tengo la sensación de que eres tú quien ha dejado ya de querer. Que te hartaste. Que te cansaste. Ya que siempre es lo mismo. Mira, perdóname, discúlpame. Ok, te perdono y disculpo otra vez con discusiones, alzadas de voz, ofensas, peleas. Cuidado si no fueron peleas inclusive físicas. Porque veo muchas espadas que rodean a esta lectura. Dos, cuatro, seis, siete. De siete cartas. Una, dos, tres, cuatro cartas son de espadas. Una solita carta de amor acá, de corazón, y está invertida. Son los recuerdos. Hay dos arcanos mayores en las cuales uno de ellos es la esperanza de esa persona que tiene para que tú le perdones o no para que le perdones, porque en realidad entre los dos estaban haciendo esta gran discusión. Tenían esta pelea entre los dos, sino para volver a empezar. Pero aquí no se ve que va a volverse a empezar nada. Aquí de nuevo otra vez está la relación en caída. Está cayendo caída libre. Aquí ya no hay nada que hacer. Aparentemente ya se agotaron los recursos. Aquí aparentemente ya llegó uno hasta aquí. Ya te decepcionaste de tantas peleas. Llega un momento en que uno tanto que pelea con la persona por más de que la quiera, pero va llegando el momento en que poco a poco esto se va mermando. Esto se va agriando. Ya la relación se torna un poco espesa, un poco tensa, un poco en confusión, confundida. Ya uno se confunde todo. Ya uno no sabe qué es lo que siente, qué es lo que no siente. Ya uno no sabe si quiere o no quiere. Entonces acá veo que tú estás tomando. Vas a tomar definitivamente. Le dices a esa persona quizás que tomas una decisión y ya. Ya tú no quieres nada. Ya ahí se ve que ya no hay nada. Esa es la gran decisión que hay, que ya se tomó. Ya se ve que estás a punto quizás de tomar esa decisión. Y la consecuencia son estos recuerdos amargos que ahora esta persona está sintiendo. Yo sé que tú también puedes sentir un poquito de resentimiento y de recuerdos, pero aquí se ve que quien más le va a pegar va a ser esa persona. Vamos a ver aquí qué otra cosa dicen las cartas. Mira, pues esta persona queriendo volver a como de lugar, una persona que va a querer venir de nuevo, no va a aceptar, oye bien, no va a aceptar que haya una ruptura acá, va a hacer todo lo posible, se va a ingrifar, se va a querer explotar, no quiere de verdad, no quiere resignarse a una ruptura. Pero ya esto prácticamente se ha hablado ya muchas veces. Esto se habló de más. Ya tú no tienes palabras para decirle a esta persona que ya esto de verdad no puede continuar. Ya cuando tú estás hablando de esta forma es porque ya tus sentimientos ya no son los mismos. Y esa persona tiene que entenderlo y hay que tomar las decisiones. Vaya, peguele a quien le pegue, le duele a quien le duela, pero hay que tomar decisiones. Esto no se puede continuar de esta manera en esta lucha, en estas discusiones. Entonces veo que sí, definitivamente esto se termina. Yo no sé si para un futuro más adelante esto pueda reanudarse, pero lo cierto es que pronto tendrás ya definitivamente esta situación como terminada. Ya esto se acabó, ya no puedes más. Ya esto de verdad, aunque esta persona no lo quiera aceptar, quizás venga una persona nueva, ¿sabes? Quizás venga ahora una persona nueva a tu vida. Ya algo más calmada, una persona con más, digamos, más tranquila, que no discuta tanto. Veo que renuevas o vas a renovar contratos de amor con alguien diferente. Esto no será ahorita, esto será quizás más adelante, un poco más allá, no sé cuándo puede ser, pero esto por ahora no es. Tú necesitas primero limpiar un poco y quedarte un poco solo o sola por un tiempo. Terminando de sacar de tu corazón todo lo que tengas que sacar y de hacer tu propio balance, tu propio inventario, a ver exactamente qué terminas por sentir por esta persona o si ya de verdad ya tú vas a seguir ya a buscar otra cosa, ¿entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Así que yo te voy dejando con esta lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Bye.